Sin que lo sepas tú, has sido mía, como quiero a cada rato Cuando amorosamente beso tu retrato, sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú, llevo tu nombre aquí en mi boca prisionero Si me acomete la nostalgia lo libero, con un te quiero, con un te quiero Calmo este insomnio que a mis noches da locura, solo abrazándome a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono que es tu cuerpo, tu cintura, sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Ha habido noches que he velado en tu ventana Cesa mi muda, serenata en la mañana Sin que lo sepas tú, sin que lo sepas tú Calmo este insomnio que a mis noches da locura Solo abrazándome a mi almohada, solo abrazándome a mi almohada con dulzura Pues me ilusiono que es tu cuerpo, tu cintura, sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Sin que lo sepas tú Ha habido noches que he velado en tu ventana Cesa mi muda, serenata en la mañana Sin que lo sepas tú 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 Sin que lo sepas tú